Alcohol, cigarrillos y pornografía. Y eso se convertía, digamos, en una especie de triángulo del que no salía. ¿Pero en qué consiste la adicción al porno? La adicción al porno es por no dejar de poder dejar de ver porno, mientras estás borracho y fumando. Y pasan las horas y los días. Yo me echo pajas que han durado un fin de semana. Te estás haciendo una paja viendo porno, del agotamiento que te da, te entras sueños, duermes un poco, vuelves a despertarte, sigues masturbándote. Entonces creas una especie de hábito que una cosa refuerza a la otra. Y literalmente es un círculo vicioso. Sientes tanta vergüenza que tú, por supuesto, no quieres ningún trato social en esos momentos. Entonces me aíslo de una manera absoluta. Pero ya te digo, desde niño tienes esa fortaleza sentimental que en esos momentos contra las cuerdas tú dices, Dios, de esta mierda haré un pastel.